¿Me pueden decir si se ve? Sí. Sí. Sí, también. Ya. Bueno, y cualquier cosa nos van interrumpiendo, Darlene va a estar dando las palabras. Ya. Buenos días, compañeros, compañeras, a las docentes que nos están viendo hoy día. Como decía la Angie, yo soy Catalina Gómez, soy becada primero, y hoy día les vamos a presentar nuestro prevalente que titulamos Manejo Integral de Inmunosupresión. En personas que viven con VIH y otras inmunosupresiones. Dale. Como hoja de ruta vamos a partir con un resumen chiquitito del sistema inmune, para después ir directamente a la definición de inmunosupresión, ver cómo se clasifica la inmunosupresión en una deficiencia primaria y secundaria, para después abocarnos principalmente a los escenarios clínicos más frecuentes, y cómo estos se pueden abordar desde el APS. Y al final de la presentación, vamos a hacer un abordaje en APS del VIH, que es como el tema central de nuestra presentación. Bueno, dado que es un tema que es muy amplio, decidimos dejar fuera la desnutrición como causa de inmunodeficiencia, la pérdida de anticuerpos, que puede ser, por ejemplo, enfermedades de consumo, síndrome nefrodótico, u otras características que son más bien de índole hospitalaria, el consumo de drogas o alcohol, y la obesidad que, bueno, vamos a verla un poco también relacionada a diabetes. Para partir, el sistema inmune, recordemos que es un sistema que se compone de diversas células y moléculas, que están situadas en órganos como, ya sabemos, la médula, el timo, el vaso, el sistema MALS, que trabajan de manera integrada para protegernos de agresiones internas, como puede ser la emergencia de tumores, de enfermedades autoinmunes, o de enfermedades alérgicas, y de enfermedades externas, como de microorganismos, agentes físicos, agentes químicos. Dale. La clasificación del sistema inmune es principalmente funcional, en sistema inmune innato y sistema inmune adquirido, como ya sabemos, ya que el sistema inmune innato sirve para activar el sistema inmune adquirido cuando se presenta alguna infección, y a su vez el sistema adquirido utiliza los efectores del sistema innato para destruir los microorganismos. El sistema inmune innato es la primera barrera de defensa de nuestro organismo frente a los microorganismos, que actúa, como dice ahí la imagen al medio, de manera muy rápida e inespecífica. Dentro de los principales componentes que tenemos están las barreras físicas, como los epitelios, y todas las enzimas que están asociadas a esto. Luego las células fagocíticas, principalmente los macrófagos, las células dendríticas, que son elementos que funcionan como presentadores de antígenos. Los neutrófilos, que son la mayoría de los leucocitos que nos defienden el 60%, las nadular killer, que son las células que nos defienden contra las células infectadas y también, por supuesto, las células tumorales. El sistema de complemento, que son proteínas de origen hepático que tienen como función la lisis y la opcionización de los microorganismos. Dale. Y por otro lado encontramos la inmunidad quiriavo específica, que tiene características distintas a la primera. Es capaz de reconocer diferentes tipos de antígenos y una diversidad muy amplia de estos. Y es capaz de generar la memoria inmunológica. Para luego de habernos enfrentado a un antígeno, responder de manera más rápida y también altamente específica. Y también nos permite poder montar una respuesta sin ver perjudicado a nuestro mismo organismo mientras lo estamos haciendo. Las células principales del sistema inmune adquirido son los linfocitos, tanto T como B, como ya sabemos. Dentro de las funciones de los linfocitos T podemos ver principalmente que los CD4, que son las células que vamos a enfocarnos más bien cuando veamos VIH, como función principal la producción de citoquinas, como se ve en las fotos del medio. Y los linfocitos T citotóxicos CD8 que tienen relación con la destrucción de las células infectadas o con las células tumorales, como había dicho previamente. y las células del linfocito T con la producción de anticuerpo y la memoria. Dale. Bueno, ya entrando en inmunosupresión, podemos decir que esta condición se produce por la inhibición de uno o más de los componentes del sistema inmunitario, ya sea adaptativo o innato, que puede producirse como resultado de una enfermedad subyacente, el VIH, la diabetes, como vamos a ver más adelante, o de manera intencional mediante el uso de inmunosupresores, de corticoides, de radiación, etcétera, o incluso por la radiación del vaso, muchas veces con intenciones terapéuticas, ya, cuando queremos, por ejemplo, evitar el rechazo de algún trasplante o tratar de alguna enfermedad inmune, o incluso con fines de tratamiento del cáncer como la quimioterapia. En estas condiciones, el organismo se encuentra vulnerable a las infecciones y al desarrollo de neoplasia. Como dije previamente, la clasificación principal es inmunodefiencias primarias o congénitas y secundarias adquiridas. Vamos a utilizar un poco el tiempo de la presentación para ver las primeras y abocaremos nuestro tiempo principal a las secundarias que son las más frecuentes. Este año se realizó un congreso de actualización de pediatría en España donde se utilizó la clasificación de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología de la tabla que se muestra al lado izquierdo ya que las inmunodeficiencias primarias actualmente alcanzan más de 300 enfermedades genéticas generalmente de presentación en la infancia más del 90% se presenta antes de los 6 años en que existe esta alteración cuantitativa o cualitativa de los mecanismos implicados en nuestra respuesta de defensa y que determina como decía anteriormente mayor riesgo de infecciones desde regulación inmunológica enfermedades autoinmunes o neoplasias. Las principales o grupos o más frecuentes refiere a inmunodeficiencias combinadas o a deficiencias de predominantemente anticuerpos. Dale. Como empezamos a ahondar un poco más en la inmunodeficiencia primaria y yo quedé como con la cara del gatito del koala porque son muchas patologías y muchos síndromes así que para que no se asusten la que no es la intención vamos a hacerles un resumen. Dale. Como decía anteriormente las deficiencias humorales que tienen relación con la disminución de los anticuerpos son las más prevalentes alcanzan un 65% de las monodeficiencias primarias el espectro clínico inmunológico es súper amplio se extiende desde pacientes que tienen una reducción grave de todos los isotipos de inmunoglobulina sérica incluso ausencia de linfocitos B como en la agama globulinemia ligada al cromosoma X hasta pacientes que tienen una deficiencia selectiva de la producción específica de anticuerpos como es en el déficit selectivo de IgA que es también la más frecuente comparten un fenotipo que tiene relación con la presentación clínica de infecciones sinopulnares gastrointestinales de manera muy frecuente esa es como la principal presentación luego en orden de prevalencia están las deficiencias combinadas que alcanzan un 15% hasta la inmunodeficiencia combinada grave que son pacientes que presentan déficit por supuesto de las células T y B y presentan cuadros mucho más severos que las deficiencias humorales luego la deficiencia de fagocitos donde nos encontramos con la enfermedad granulomatosa crónica que principalmente quiero que se queden con la idea de que son niños o adolescentes que hacen abscesos en órganos internos y después las deficiencias celulares y del complemento que son ya mucho menos frecuentes y menos probables que veamos en nuestra práctica clínica bueno dentro de las primarias humorales les quise poner dos condiciones que son las más frecuentes el déficit selectivo de IGA es la idea de más frecuente se caracteriza por tener una IGA sérica en menor de 7 cuando es una enfermedad severa o mayor a 7 cuando es leve las deficiencias de IGA de inmunoglobulina se catalogan cuando hay menos de dos deviaciones estándar con respecto a lo normal la característica de esta patología es que tiene IGM y IgG en niveles normales y una adecuada producción de anticuerpos la mayoría de los pacientes y las pacientes son asintomáticos y como decía la presentación es que tienen infecciones recurrentes del tacto respiratorio o gastrointestinal asociado a trastornos alérgicos o manifestaciones autoinmunes y la inmunodeficiencia como un variable esta sí es la enfermedad asintomática más frecuente se presenta en personas un poco más adultas entre 20 y 40 años y tiene eso sí disminuida la IgG la IgA y o la IgM y también existe un defecto de los linfócitos B de memoria y en la producción de anticuerpos se presenta con generalmente infecciones por microorganismos encapsulados en la tablita que pusimos acá hace una relación entre las principales IgP y la concentración específica en cada una de las diferentes inmunoglobulinas como nombré de antes la agama globulinemia ligada a X es una enfermedad en que todas las IgG se encuentran muy bajas o ausentes incluso la inmunodeficiencia como un variable como decía después también solamente la IgG la vamos a encontrar normal y la inmunodeficiencia combinada grave que era la que les decía que había déficit en las células T y B también actualmente están todas muy bajas y el déficit de IgG entonces esta es una tabla más bien como resumen para ir viendo diferenciando cada uno de los síndromes distinto bueno en consideración es crucial que tengamos en mente la posibilidad de que se presenten estas inmunodeficiencias en nuestros pacientes y por qué es importante hacerlo porque existe un infradiagnóstico o un diagnóstico tardío que pudimos ver que alcanza incluso a ser de cinco años en identificar estas patologías esto trae como consecuencias por supuesto que se aumente el amor de inmortalidad junto con el impacto social y familiar que trae y también económico en el paper que leí se estimaba que alrededor del 70% al menos en España de las IDP no habían sido diagnosticadas en el momento en que se estudiaban los pacientes incluso en lugares o en centros de salud en que había las condiciones para hacerlo ahora la idea es que vayamos como acotando a tratar de hacer un diagnóstico más sistemático desde el año 93 la fundación Jeffrey Model viene publicando 10 señales de peligro que se han ido actualizando durante todos estos años de cómo sospechar y nos facilitan mucho la vida porque como decía nos permite sistematizar un poco estos pacientes bueno la idea es que cuando encontremos dos o más de estos signos de alarma sospechemos una IDP y actuemos en consecuencia el primero es cuando veamos niños o niñas que tengan cuatro más otitis nuevas en un año dos o más sinusitis que sean graves en un año cuando presenten más de 60 días la necesidad de tratamiento vía oral y que no tengan el efecto clínico esperado dos neumonías o más en un año que no haya un crecimiento ponderal adecuado o una alza de peso que no es acorde a la edad o a la necesidad del niño o la niña que se produzcan abscesos en órgano o abscesos cutáneos profundos recurrentes esto acordarse que tiene relación con la enfermedad cronormatosa crónica la presencia de úlceras o lesiones micóticas en la piel o en las mucosas orales la necesidad de recibir tratamiento intravenoso para poder erradicar las infecciones la presencia de sepsis o infecciones graves o profundas en más de dos ocasiones y por último los antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria puse los signos 5 8 y 10 como resaltados porque son las que tienen valor predictivo más importante o sea que si una de estas es es muy probable que estemos frente a un a un caso de IDM ahora en atención primaria que necesitamos básicamente una alta sospecha clínica un hemograma completo con recuento diferencial de leucocito si es que es posible que la familia costee un nivel de inmunoglobulina y además una documentación adecuada es decir si en algún momento pedimos PCR o tenemos radiografías que nos permitan de manera suficiente documentar los cuadros de infección ya tenemos las herramientas necesarias para lograr evaluar con un especialista la presencia o no de alguna inmunodeficiencia el tratamiento por supuesto se individualiza según el diagnóstico subyacente y las condiciones clínicas del paciente el trasplante de médula ósea y la terapia de reemplazo es más bien una tarea de nivel hospitalario sin embargo la presencia de o sea la dificultad de decidir qué tipo de inmunización se ponen los pacientes por ejemplo o el antibiótico profiláctico precoz es una tarea que podemos nosotros realizar en APS que también es súper importante porque ayuda a disminuir las consecuencias bueno ahora ya metiéndonos un poco más en profundidad en las inmunodeficiencias secundarias que como dijimos eran las adquiridas y son las más importantes primero queríamos hablarle un poco de las inmunodeficiencias secundarias farmacológicas dentro de este grupo encontramos la terapia con corticoides que bueno vimos un poco la semana pasada y con algunas patologías de base es necesario el uso de este tipo de medicamentos y hay que tener presente que la terapia con corticoides es una de las causas más comunes de hiatrogenia por toxicidad esto es mucho por distintas razones pero los pacientes siguen tomándolas por su cuenta o interrumpen los tratamientos los reinician un poco cuando quieren y eso genera muchas de los las reacciones adversas y los problemas un poco asociados a estos medicamentos que cuando se usan en forma correcta pueden ser muy útiles para ciertas patologías entonces es bastante importante para nosotros saber reconocer prevenir y manejar un poco los efectos asociados al uso de corticoides entonces acá hay unas premisas un poco en relación al uso que es muy importante tratar de usar esto obviamente según la indicación por la patología de base pero tratar de usar la menor dosis posible por el menor tiempo posible hasta alcanzar el efecto deseado siempre que uno indique la terapia con corticoides es importante intentar que las comorbilidades que pueda tener nuestro paciente estén lo más compensadas posible porque como tiene una gran cantidad de efectos adversos y estos medicamentos actúan a nivel sistémico al final se pueden descompensar o empeorar un poco con esta terapia y estar siempre atento a la aparición de los efectos adversos como decía entonces un poco la razón por la cual los corticoides generan una inmunodeficiencia acá tenemos los efectos inmunológicos que generan por un lado aumentan los polimorfos nucleares en la sangre por disminución de la migración un poco en los tejidos y además disminuye la concentración de linfocitos monocitos y eosinófilos por redistribución pero también aumenta la apoptosis de los entonces por ese lado hay muchas líneas que se ven afectadas con el uso crónico de estos medicamentos además se produce una disminución de la liberación de citoquinas en general y el uso sostenido un poco de estos medicamentos también va a afectar finalmente a las otras líneas celulares produciendo por un lado anemia o trombocitosis entonces acá bueno tenemos un poco los efectos que se producen con esta terapia y es un poco lo que se busca al momento de en algunos casos se busca esto al momento de indicar entonces por un lado tenemos la disminución de formación de hueso o aumento de la reabsorción ósea disminución de la masa muscular modulación del tono emocional y la vigilia a nivel renal aumenta la filtración glomerular y el aclaramiento de agua libre en el feto estimula la maduración del mismo un poco a nivel cardiovascular hay una conservación del gasto cardíaco pero aumenta la rigidez un poco de las arteriolas disminuye la permeabilidad del endotelio a nivel bueno celular inmunológico ya lo vimos y un poco a nivel de la piel disminuye la síntesis del colágeno y las paredes vasculares lo que genera un poco la fragilidad vascular y las estrellas por una disminución del tejido conjuntivo entonces acá queríamos mostrarles un poco la cantidad de efectos secundarios que puede generar el uso de estos medicamentos en general bueno tenemos que afectan a nivel de prácticamente todos los sistemas lo ordenamos un poco con esa distribución pero es importante decir acá que los efectos secundarios de los corticoides aparecen por un lado independiente de la dosis un poco como inherente al uso de los medicamentos pero obviamente hay que mientras más alta la dosis es más severo el efecto secundario que podemos ver también la gravedad un poco de los efectos secundarios también va variando por un lado hay algunos efectos que son de bajo riesgo por así decirlo que puede ser por ejemplo las características cuchingoidias como la redistribución de la grasa y hay otros que son mucho más graves que pueden ser incluso mortales por toda la implicancia que tienen en el sistema inmunológico el aumento de infecciones que podría ser inmortal y hay algunos la mayoría en realidad de los efectos cuando uno suspende el uso son en mayor o menor medida reversibles pero hay algunos que son irreversibles que quedan aunque uno ya suspenda la terapia como son las cataratas y la enfermedad aterosclerótica entonces algunos de los más frecuentes que tenemos que saber identificar entonces en la parte dermatológica o un poco de la apariencia las estrellas cutáneas la piel fina la fragilidad vascular que se puede ver un poco en las equimosis estas características típicas cuchingoidias que como decía el aumento de la grasa abdominal la carita de luna llena y el aumento de peso asociado al uso de estos medicamentos en la parte oftalmológica las cataratas aumento de la presión intraocular y puede generar exostalmo a nivel cardiovascular bueno se genera edema aumenta la presión arterial la enfermedad terosclerótica como ya dije pudiesen generarse arritmias también aumento de una probable dislipidemia y también la hiperglicemia a nivel gastrointestinal entonces tenemos gastritis también produce bastante ulceras gástricas por aumento de la secreción de hidrogeniones a nivel osteomuscular la pérdida de la masa ósea con osteoporosis o fracturas muchas veces y además pérdida de masa muscular y enfermedades como miopatías y a nivel neuropsiquiátrico se asocian también a trastornos del ánimo a psicosis inducida por corticoides y alteraciones de memoria entonces acá queríamos mostrarles un poco también cuando vamos a pensar que un paciente que está usando corticoides va a tener una supresión del eje porque sabemos que cuando ocurre esto y se genera cualquier reacción de estrés una infección un accidente una posible cirugía por ejemplo y está el eje en supresión la respuesta es insuficiente y bueno entonces acá lo divide un poco en tres según tres valores cuando se considera una persona en uso de corticoides sin supresión es con dosis menores a 5 mg día de prednisona en las mañanas es importante el horario porque después vamos a ver que cuando si por ejemplo se toma una dosis muy pequeñita pero es en la noche hay la metabolización del corticoide es distinta y no se puede asegurar que el eje esté en supresión y cuando existen dosis menores a 10 mg de prednisona pero se toman día por medio también se considera que el eje está funcionando bien en qué casos el eje ya podemos asegurar que está suprimido cuando el uso es de 20 mg al día o más de prednisona por tres semanas o más vimos en otras bibliografías que hablaban de dos semanas pero esta es de up to date y estaba más actualizada y hablan de tres semanas y también en personas que tengan características clínicas de un síndrome de Kutcher y bueno cuando el eje está en un nivel intermedio o sea entre los dos valores que acabo de decir ahí no se puede un poco asegurar cómo está el eje en la persona porque acá ya pasan a jugar otros factores como la edad las comorbilidades la fragilidad del paciente entonces cuando existe una dosis entre 5 y 20 mg al día por más de tres semanas o como les decía antes una dosis pequeñita pero en la noche acá en caso de por ejemplo de necesitar saber cómo está el eje porque se va a enfrentar por ejemplo una situación de estrés como cirugía se debe medir el cortisol antes de las 8 de la mañana y si el valor es menor a 5 mg el eje se considera suprimido lo otro a tener en consideración en la terapia crónica con corticoides es si el paciente estuvo hace un tiempo con una terapia de muchos años y decidió suspender o por la patología el médico especialista se la suspendió también hay que tener en cuenta que la recuperación total del eje podría demorar incluso un año entonces cuando nos enfrentamos a los pacientes que han usado los corticoides también hay que preguntarles cuándo fue que suspendieron la terapia porque las implicancias se alargan incluso hasta un año posterior entonces cuando ya se cumplen un poco por ejemplo los objetivos terapéuticos con los cuales yo indiqué la terapia ya es hora de retirarlo cuando a pesar de tener al paciente en dosis adecuadas no se obtiene ningún beneficio del uso de corticoides o cuando existen efectos adversos que son un poco inmanejables por ejemplo una osteoporosis que avance muy rápido o una hipertensión que sea de muy difícil manejo también se habla un poco que ya es necesario retirar esta terapia y existen dos indicaciones que son de retiro inmediato porque son muy graves y una de ellas es cuando existe psicosis inducida por los corticoides que por ejemplo nosotros iniciamos algún antipsicótico y no hay respuesta ahí hay que retirarlos de forma inmediata dentro de lo posible y la otra indicación es cuando existen úlceras corneales inducidas por virus herpes porque los corticoides hacen que la gravedad del cuadro aumente mucho así que en ese caso también la idea es retirar y en caso de que no pudiese ser un retiro inmediato de esta terapia por X razón la idea es tratar de bajarla a la menor dosis posible y tratar de seguir retirando lo antes posible para tratar de evitar un poco estos efectos adversos graves que pudiesen ocasionar los corticoides y bueno un poco del retiro también hay que a la hora de bajar un poco las dosis hay que tener presente la edad la fragilidad de los pacientes cuáles son sus comorbilidades los factores psicológicos asociados y cuánto tiempo ha estado en tratamiento lo ideal es que la enfermedad de origen esté estable estabilizada para iniciar el retiro obviamente y esta tablita que vamos a ver ahora es para el uso crónico de corticoides y en general el retiro es entre un 10 a un 20% de la dosis y vamos a ver ahora que el retiro es bastante lento porque una baja muy brusca en los corticoides también genera muchas reacciones como puede ser incluso shock en las personas pero hipotensión vómitos dolor abdominal algunas veces incluso alteración hidroelectrolítica entonces por eso se le dice a los profesionales de salud que la dosis de bajada es muy muy lenta no hay que apurarse entonces acá la propuesta que entregaron en este paper era que la baja es entre 5 a 10 miligramos día cada una dos semanas cuando existen dosis altas mayores a 40 miligramos al día de prednisona 5 miligramos al día cada una dos semanas en dosis entre 20 y 40 miligramos 2,5 miligramos día cada dos a tres semanas en dosis entre 20 y 10 un miligramo al día cada dos a cuatro semanas en dosis ya entre 10 y 5 y 0,5 miligramos cada dos semanas en dosis menores a 5 miligramos de prednisona así que por eso acá si uno se pone a mirar esto en realidad uno se demora bastante en ir bajando las dosis pero es la forma más segura de hacerlo y en general la terapia esto siempre con terapia vía oral en terapias con corticoides por ejemplo inhalado los estudios son menos consistentes en relación a la supresión del eje pero se habla de dosis altas de fluticasona por ejemplo como más de 750 microgramos al día en uso diario que pudiese generar una supresión del eje y con los corticoides tópicos solamente cuando también se usan por ejemplo había un estudio con pacientes con psoriasis grave en los que se tenían que usar dosis tópicas en una zona muy grande de la piel o en zonas como la cara o genitales que absorben más cantidad del fármaco y ahí también se veían supresiones del eje o cuando existían patologías hepáticas por ejemplo de base bueno la siguiente situación clínica que le queríamos presentar con respecto a inmunodeficiencias secundarias es la quimioterapia como ya sabemos las células tumorales poseen una multiplicación acelerada lo que les hace un objetivo para el tratamiento antineoplásico que lo que hace es destruir las células tumorales a través del uso de citostáticos o citotóxicos el problema es que existen también en el cuerpo otras células por ejemplo los folículos pilosos la médula ósea y el tubo digestivo las células reproductivas que tienen también altra tasa metabólica y que nos van a explicar cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia quisimos contarles también con la Añ un poco de cómo había se había impulsado el uso de la quimioterapia esto partió durante la segunda guerra mundial cuando se observó que en soldados en la primera guerra mundial que habían sido expuestos a gas mostaza que en ese momento era utilizada como una arma química tenían una desaparición de las células de la medio de la ósea y los linfonos y también ocurrió de manera accidental en soldados italianos en la segunda guerra mundial en ese momento los farmacólogos de la época utilizaron esto para tratar ratas con con linfoma y vieron que tenían una muy buena recuperación y posteriormente se empezó a utilizar con pacientes con linfoma no Hodgkin que tenían remisiones transitorias muy importantes siempre es bueno saber de dónde venimos y que la serendipia está en toda la medicina así todos los avances han derivado en que en la actualidad existen múltiples contextos clínicos de uso de la quimioterapia uno de estos puede ser el uso en tumores disaminados es decir que han metastizado a otros órganos o a otros lugares del cuerpo en la intención curativa que es principalmente en tumores como el cáncer de testículo en las leucemias oleolifomas que son cánceres que son más sensibles a la quimioterapia cuando se presentan tumores sólidos cuando se pretende controlar o detener el crecimiento local de este tumor que no es posible sacar para aumentar la sobrevida del paciente es decir que se mantenga el tumor contenido durante más tiempo principalmente en el cáncer de mama en las neoplasias colónicas y en el sea de pulvo el otro contexto puede ser disminuir el tamaño de la neoplasia previo a un tratamiento es decir previo a una cirugía o previo a un tratamiento radioterápico en este momento estamos hablando de una quimio que es neoadjuvante o para disminuir el riesgo de recurrencia de una enfermedad después de que ya se ha operado o se ha realizado radioterapia en este caso hablamos de una quimio adjuvante y por último con una intención de aumentar la calidad de vida mejorar los síntomas de un paciente que ya está en esta etapa paliativa porque es importante porque los pacientes tienen que saber en cuál de estas condiciones clínicas están hay muchos que pueden pensar de que están quizás en paliativo pero están en una intención curativa o viceversa esta tabla que le pusimos tiene relación con la clasificación de la toxicidad en el momento en que aparecen los síntomas las que son más frecuentes o más vistas tienen que ver con la toxicidad inmediata que tiene que ver con la aparición de síntomas horas o días después de la quimio o la que aparece después de días o semanas que es la toxicidad precoz en estas encontramos principalmente por ejemplo el vómito la fiebre la hipertensión la plaza medular que tiene que ver con lo que nos convoca hoy que es la inmunosupresión las mucositis las diarrea etcétera lo importante es que sepan que existe una diversidad increíble de síntomas y también diversas intensidades de presentación y por supuesto que depende de cada paciente que tengamos enfrente y de la droga o el esquema que también estamos utilizando el efecto el efecto más adverso que encontramos en los papers que leímos tenía relación con el cansancio de la astenia se presenta en más del 90% de los pacientes y es descrito como una sensación de agotamiento físico emocional y o mental que es persistente y que puede ser secundario a la misma enfermedad o incluso altos tratamientos que puede ser desde la quimio radio etcétera se describe como una falta de energía que impide muchas veces a las personas hacer incluso fuerzas muy mínimas o pequeños esfuerzos relacionados por ejemplo con sus actividades de la vida diaria la manera que tenemos de investigar este síntoma es con las preguntas que les pusimos a mano derecha ver desde cuándo se presenta este cansancio si es que tiene alguna relación temporal tanto con el diagnóstico o con los tratamientos con qué empeora o con qué mejora si es que tiene que ver o no con el descanso del paciente y cómo va mermando su calidad de vida y también averiguar qué es lo que han hecho para poder paliar este síntoma una vez que hayamos indagado ay me faltó decirles que dentro de la de la presencia de este síntoma tenemos que tener muy en cuenta que el principal diagnóstico diferencial es la presencia de anemia que también es un síntoma que vamos a ver más adelante que es muy prevalente en pacientes con quimioterapia o el hipotiroidismo que también encontramos otros síntomas que nos indiquen a ese diagnóstico una vez que hicimos esto podemos empezar a darle consejo a nuestros pacientes que tienen relación principalmente con la conservación y el buen uso de la energía vital que les queda está escrito por ejemplo hacer una lista de actividades que se desean realizar estableciendo prioridades ya tratando de mantener como un límite de las actividades que van a realizar día a día ojalá que sean de manera rutinaria sin exigirse demasiado y tratando de solicitar o pedir ayuda si es que lo necesiten en pacientes que igual les cuesta cómo hacer esto entonces es importante que lo vayamos dirigiendo para que no se sientan frustrados activar las redes es decir delegar las tareas que sean posibles en familiares o amigos también está descrita la importancia de interiorizarse en técnicas de relajación meditación oír música aprovechar por ejemplo las creencias espirituales de los pacientes e incluso compartir experiencias con otras personas que estén pasando lo mismo la mejora de la calidad del sueño también es importante aplicar la higiene del sueño a los pacientes disminuir la cantidad de horas por ejemplo que pasan frente a las pantallas o el consumo de estimulantes como la cafeína también mantener el equilibrio entre la actividad física y el descanso se describe que existe un muy buen efecto sobre la astenia del ejercicio físico diario de media hora o al menos tres o cuatro horas semanales y también de la calidad del sueño así que la idea es que les recomendemos por ejemplo hacer caminatas suaves si es que tienen disponibilidad de hacer bicicleta estática hacerlo en la casa o acceso a natación consultar siempre si es que aparece algún síntoma que no sea un poco más de alerta dolor síntomas de depresión o de ansiedad o imposibilidad de dormir y lo último por supuesto que llevar una alimentación equilibrada asegurándose de consumir agua de manera apropiada y también acceso puede ser a psicoterapia o acompañamiento psicológico luego pasamos a otro efecto secundario que es muy muy frecuente que son las náuseas y los vómitos inducidos por quimioterapia estos van a depender de dos factores principalmente del potencial hematógeno del quimioterápico que esté ocupando el paciente que según el Instituto Nacional del Cáncer se clasifica en cuatro niveles de intensidad según la probabilidad que tengan de producir náuseas y vómitos y en segundo lugar los factores que están determinados por el propio paciente sabemos que si es que los pacientes han tenido ciclos anteriores y han presentado náuseas y vómitos es muy probable de que vuelvan a hacerlo en este ciclo actual el alcoholismo se ha visto que tienen menor frecuencia de náuseas y vómitos cuando se se les indica quimioterapia las mujeres cuando son jóvenes también tienen más riesgo de presentar este síntoma adverso cuando existen desequilibrios hidroelectrolíticos invasión o crecimiento del tumor en la región gástrica hepática o cerebral cuando nos enfrentamos al estreñimiento sobre todo también asociado a medicamentos que pueden producirlo como los opioides es que existen infecciones al mismo tiempo o alteraciones del estado de ánimo como depresión ansiedad y miedo los cuadritos que les pusimos acá tienen relación con las distintas familias que son utilizadas principalmente para el manejo de este síntoma adverso como vimos en la diapo anterior depende de las características del paciente depende de la capacidad metógina que tenga el esquema que está ocupando el paciente generalmente los pacientes no ocupan un quimioterapico ocupan dos o tres entonces al final el manejo del noceso y vómito es como una receta de cocina lo importante que quiero que se queden es que el principal neurotransmisor involucrado en el desencadenamiento de este síntoma es la serotonina por lo tanto los antagonistas de la serotonina son una de las familias de medicamentos más utilizadas o que están generalmente presentes en los esquemas de manejo farmacológico el dola centron y el onda centron son antagonistas de primera generación que tienen una vida media más corta a diferencia del palo no centron que de los papers que leímos es el que más se ocupa porque tiene mejor efecto por esto último que el los efectos secundarios pueden ser cefalia y este enemigo luego están los inhibidores del receptor de neuroquinina 1 utilizados en quimio que producen alta o moderada efecto metógeno en conjunto con los medicamentos que recién nombré y también con los corticoides que es la tercera familia que se utiliza generalmente el medicamento por excelencia en este grupo es la dexametasona que se puede ocupar como monoterapia en quimios de bajo efecto metógeno en las distintas clasificaciones por temporalidad de las náuseas y vómitos existen las náuseas y vómitos en agudo que es cuando se producen 24 horas posterior a la inyección del quimioterápico retardado cuando es después de 24 horas o anticipatorio cuando es antes de que se produzca el tratamiento los efectos secundarios la idea es que sean ojalá por el uso por periodos cortos y en concentraciones no tan altas por lo que nos comentaba Angio de que los efectos adversos aumentan igual principalmente en este régimen se describen tres como los más importantes la presencia de agitación de dolor epigástrico y de insomnio después está la pensio de acepina el lorazepam que se ocupa en pacientes que tienen hemesis anticipatoria gracias a sus características sedantes ansiolíticas y hemésicas y el último grupo no tan un poco bullado por los efectos adversos que tienen los antidopaminérgicos en la metoclopramida como ya sabemos efectos extra piramidales y sedación una vez de que tengamos ya más en cuenta cuál es el esquema tanto quimioterápico y farmacológico con el que está el paciente y hayamos hecho quizás los manejos o los ajustes necesarios podemos entrar también a darles consejos con respecto a este síndrome está escrito en la información que leímos los ejercicios de respiración profunda que ayudaban a manejar la ansiedad ayudaban mucho a disminuir las náuseas sobre todo con respecto a la alimentación la idea es que los pacientes no asistan el ayuno a su tratamiento y que vayan fraccionando las distintas comidas a través del día tratando de que sean alimentos ligeros es decir bajos en grasa ojalá no muy no muy consistentes etc y de diversidad de componentes distintos la idea es que coman despacio en un lugar que les sea agradable y ventilado y no apurados ni nerviosos que sea como un espacio más bien de autocuidado que aprovechen los momentos en que tienen hambre tranquilizarlos de que si es que no existe hambre es normal y que no sean ni forzados ni ellos mismos se esfuercen a comer si es que no quieren porque puede aumentar las náuseas o los vómitos estaba escrito el uso de especias frescas para disminuir el sabor metálico en la boca que puede ser secundario al uso de los quimioterápicos y también que no no es de perogrullo que ocupen ropa suelta por supuesto que estén al menos dos horas sentados después de comer y que no se acuesten porque también pueden producir mayor refugio son cosas que podemos como médicos generales estarles reforzando siempre a los pacientes que tienen también mucha implicancia en cómo ellos manejan su síntoma bueno luego la mucositis que como les dije estaba dentro de la segunda clasificación de la tabla que les mostré es un daño que se produce en la mucosa del tracto digestivo desde la boca hasta el ano es decir a través de todo el tracto alimentario secundario al tratamiento ocurre aproximadamente en el 40% de los pacientes que reciben quimio convencionales y la incidencia va entre una semana y 10 días después del ciclo y se va resolviendo con las semanas posteriores pero como la quimioterapia se realiza en ciclo es algo más bien reincidente el principal factor de riesgo para el desarrollo de la mucositis sobre todo oral tiene relación con la higiene bucal las bocas que están mal cuidados o que tienen patología dental tipo caries tienen más riesgo de sufrir mucositis o si existe quimioterapia de cabeza y cuello concomitante o la presencia de neutropenia como vamos a ver más adelante la OMS clasifica la mucositis en grados desde 0 al 4 que no lo voy a decir porque bueno ustedes lo pueden ir leyendo los principales síntomas es el eritema la presencia de úlceras el dolor la incapacidad para ingerir principalmente alimentos sólidos primero y después alimentos líquidos e incluso cuando ya nos encontramos en un grado 4 un dolor tan intenso que a los pacientes les cuesta incluso hablar así que puede llegar a ser como muy inhabilitante como les decía acá las manifestaciones tienen relación con distintas cosas que pueden llevarnos incluso a la muerte del paciente la ulceración que es el síntoma inicial por el daño de la mucosa puede producir dolor distensión del sistema gastrointestinal que desencadena por ejemplo las náuseas y la difagia que nos va a reducir la capacidad del paciente de comer que lo va a llevar por supuesto a la pérdida del peso y la fatiga al final está todo relacionado la diarrea como vamos a ver después produce mala absorción y puede producir desbalance hidroelectrolítico que también va aumentando la fatiga dentro de la ulceración puede haber colonización por microorganismos que pueden producir infecciones locales que pueden diseminarse si es que el paciente no tiene la capacidad adecuada de defenderse e incluso sangrado es decir un pool de cosas que van a ir haciendo que la salud de nuestro paciente o la calidad de vida se vaya a mermar más consejos aquí sí que es súper importante porque es muy frecuente y es muy inhabilitante como les contaba la presencia de mucocitis y hay varias cosas que se han ido estudiando que sirven y la idea es como ojalá conocerlas todas para ir viendo que el paciente ocupe la que más le sea de utilidad primero la higiene bucal con cepillo suave y con lutorios que no tengan alcohol no por favor jamás clorexidina los estudios que leímos hacían referencia a la utilidad de la crioterapia que es masticar pedacitos chiquititos de hielo 30 minutos antes de la quimio o en verdad cuando el paciente sienta que sea necesario la utilización de vitamina E hidratar los labios con bálsamo o cualquier tipo de sustancia que sirva para este fin que no tenga alcohol por supuesto también o algún componente mentolado evitar los alimentos ácidos que tengan picantes o muchos condimentos y que estén excesivamente calientes que exista un lavado que sea cucioso y la cocción de los alimentos ya que nuestras barreras de protección están alteradas las personas que ocupan prótesis dentaria ojalá que lo hagan solamente mientras comen después que se las retiren para que le permitan la mucosa respirar dentro de los enjuagues con anestesios tópicos encontré ahí la lidocaína viscosa al 2% con difenidramina que se puede mandar a hacer en receta magistral y también había alta recomendación del uso de tópicos de morfinoides y como ya un tratamiento un poco más de nivel secundario como profilaxis y tratamiento de la mucositis oral es el factor de colonia de queratinocito o sea el factor de crecimiento de queratinocitos 1 que es la palifermina que también tiene mucha evidencia de que ayuda a prevenir la aparición de la mucositis o a su tratamiento y por último el examen la Angie me mandó un documento que es de un estudio realizado en el hospital de Valdivia con una preparación herbal que trae un extracto de frutos como amapola arándano y raíces de equinacea que fue utilizado para la prevención y el tratamiento de la quimioterapia inducida o sea la quimio que inducía mucositis gastrointestinal en niños eran aproximadamente 20 niños y niñas entre 4 y 17 años que utilizaban este extracto herbal en una forma de enjuague que podían tragarlo o escupirlo después varias veces al día 3 o 4 veces al día las variables de efectividad que se ocuparon en este estudio fueron la tabla de clasificación que les puse las diapos atrás con respecto a la severidad y la mejoría de la calidad de vida es decir el dolor la capacidad de comer y se vio sorprendentemente que la necesidad de alimentación parental disminuía mucho así que muy bien el salud algo local y con muy buen resultado y también con buen resultado en adultos ya en pasando a la mucocitis gastrointestinal ya no en la oral aquí sé que me costó más encontrar como cuál es la prevalencia son muy variables también la severidad varía mucho de paciente en paciente ¿cómo es que afecta la toxicidad de las drogas? se produce un daño en el epitelio intestinal que altera la capacidad absortiva y secretora del intestino por lo tanto se pierde mucho líquido y el electrolito es plasmático al igual que los vómitos se puede clasificar como aguda o tardía y el tiempo límite es verdad un día 24 horas como dice acá de nuevo el Instituto Nacional del Cáncer nos gradúa la presencia de este síntoma de acuerdo al incremento del número de deposiciones al día hasta un grado 5 que puede ser la muerte del paciente secundaria a las consecuencias que tiene la diarrea prolongada o muy importante y también lo bueno es que pone abajo los pacientes que tienen colostomía cómo se puede ir evaluando la evaluación inicial del paciente tiene relación con cuánto tiempo lleva el paciente con diarrea y cuáles son las características de esta si es acuosa si es sanguinolenta o tiene algún otro elemento patológico que nos llame la atención cuál es el esquema de tratamiento que tiene el paciente los esquemas que tienen 5 fluoracilo o irinotecan son los que tienen mayores índices de diarrea y otros fármacos como puede ser por ejemplo la colchicina lo laxante o el tratamiento antirretroviral pueden incidir en mayor diarrea el hábito dietético del paciente y la presencia de complicaciones esto nos va a poder pintar como catalogar las diarrea como complicadas o no complicadas si es que de esta evaluación se desprende que es una diarrea no complicada podemos catalogarla como complicada si es que existen las complicaciones que aparecen en el cuadrito de abajo es decir un dolor abdominal que es moderado severo que hay un empeoramiento del estado general del paciente que exista concomitantemente un alto grado de náuseas y vómitos que sea un paciente que está con fiebre o séptico por supuesto que exista neutropenia concomitante rectorregia o síntomas o signos de deshidratación Si es que de nuestra evaluación se desprende que nuestro paciente tiene una diarrea no complicada sea grado 1 o grado 2 vamos a enfocarnos principalmente en las modificaciones dietéticas y en el tratamiento médico dentro de las modificaciones dietéticas descritas está suprimir alimentos que tengan lactosa mucha fibra grasas o embutidos y fritos y especies La idea es que vayamos de a poquito metiendo cantidades de alimentos como puede ser arroz plátano o pan que son constipantes varias veces al día que nos aseguramos mucho de la ingesta oral varios de la información que leímos decían que las bebidas deportivas en Gatorade eran utilizadas en estos pacientes porque aportaban por supuesto los electrolitos necesarios e ir introduciendo progresivamente las carnes blancas para los pacientes que comen carne como pollo o pescado hervivo y el tratamiento médico estándar es la loperamida que se ocupa como en dosis estándar como en otros usos clínicos con una dosis de ataque inicial de 4 miligramos seguidos de 2 miligramos cada 4 o 6 horas o después de cada deposición asegurándonos por supuesto que se tome el medicamento y además se irá la dosis máxima es de 16 miligramos la re-evaluación la idea es que sea 24 horas después pero dependiendo del paciente también podemos quizás darle un plazo un poco mayor eso era como lo que conversábamos con el año igual 24 horas es como rápido para todos los cambios que estamos haciendo y frente a esta re-evaluación tenemos tres escenarios nuevos un paciente que mejoró y que vamos a mantener las modificaciones de la dieta empezar a añadir alimentos más sólidos y suspender el tratamiento médico después de medio día sin diarrea una diarrea que está no resuelta donde se aumenta la dosis de loperamida y se inicia una quinolona que en este caso es el ciprofloxacino como de elección suponiendo que puede haber una sobreinfección o como ir subiendo la escala de tratamiento y hasta el 30% de los pacientes van a progresar ya es decir vamos a tener que empezar a pensar en otros manejos en este caso la diarrea progresa de grado o se asocian a otras complicaciones y en este caso vamos a necesitar el manejo hospitalizado del paciente para exámenes que nos disponemos en la casa dentro de el manejo de la diarrea persistente no complicada podríamos utilizar el test de sangre culta en deposiciones o la presencia de leucocitos en las deposiciones hacer un copo cultivo un hemograma o la función renal y eso describía la exploración abdominal que creemos que lo más asequible en APS sería una ecografía abdominal las medidas generales como ya dijimos y pasar a la segunda línea de tratamiento que es con octriótide que no logré o sea existen las farmacias pero no logré ver como cuánto costaba ser asequible o no suspendiendo por supuesto la primera línea de tratamiento puse en mano derecha un cuadrito importante que tenemos que siempre tener en mente porque la sospecha es mediante la alta sospecha clínica ¿ya? la colitis neutropénica que nos lanza como el tema que viene ahora cuando un paciente presenta fiebre asociado a neutropenia con RAN menos de 500 asociado a dolor abdominal de reacuosa sanguinolenta nos tiene que hacer pensar en esto y la idea es que sea un manejo más agresivo en nivel hospitalario bueno pasando ahora a la toxicidad hematológica ya dejando un poco de lado como lo gastrointestinal la neutropenia se define como una reducción de los neutrófilos en sangre periférica debajo de 2000 células por milímetro milímetro cúbico cuánto tiempo nuestro paciente esté con neutropenia y el grado o la profundidad de esta va a definir el riesgo de infección que se maximiza cuando tenemos una neutropenia que es muy profunda con menos de 100 células esto deja al paciente en una situación en que no es capaz de defenderse contra las infecciones ya que su respuesta inmune no va a dar va a ser una respuesta inflamatoria insuficiente y principalmente frente a la flora comenzar dentro del manejo tenemos que tener en cuenta cuatro cosas principalmente la vigilancia de neutropenia febril que es la presencia de temperatura axilar durante al menos una hora mayor a 38 y medio grados celsius asociado a un recuento absoluto de neutrófilos menos de 500 teniendo en cuenta de que más de la mitad de los pacientes que presenten estos síntomas van a estar frente a una infección que muchas veces se presenta únicamente con fiebre sin otros síntomas o signos clínicos es mucho mucho más frecuente en pacientes con cáncer hematológico alcanzan hasta el 80% de ellos en los tumores sólidos alcanza hasta el 50% más o menos la mortalidad también es muy variable puede alcanzar incluso el 20% y es una emergencia médica es decir la idea es que tengamos un alto grado de sospecha y tenerlo siempre como en mente el filgastrim que es el factor de crecimiento de colonias de granulocitos es un tratamiento utilizado para prevenir y tratar las neutropenias sobre todo si es que son como repetitivas a través de los ciclos el tratamiento precoz de las infecciones y por supuesto también las medidas de higiene de aislamiento la idea es que nos quedemos como con esas cuatro ideas en la mente la clasificación de la severidad de la neutropenia febril según la asociación multinacional de atención de apoyo en cáncer la clasifica en severidad alta o baja ahí me equivoqué puse el signo al revés la severidad es alta si es que el puntaje de la tabla con todas esas preguntas o signos que tenemos que ver en el paciente es menor a 21 o cuando es mayor a 21 nos va a dar una severidad baja de neutropenia febril es decir pacientes que van a necesitar un manejo ambulatorio principalmente con fármaco o antibióticos vía oral y que tienen un riesgo de complicaciones cercano al 7% si es que el puntaje nos da menos de 21 puntos son pacientes que van a requerir un manejo hospitalario con drogas endominosas y con un porcentaje que llega hasta el 50% de complicación esta escala que era como la más utilizada dentro de los documentos que leímos tiene mucha sensibilidad poca especificidad y un valor proyectivo negativo del 80% como decía las variables que son importantes es la severidad de los síntomas la presencia de inestabilidad hemodinámica que tiene que ver con la presencia de hipotensión la presencia o ausencia de enfermedad pulmonar obstructiva el tipo de tumor la ausencia o presencia de deshidratación si el paciente en el momento en que lo evaluamos está hospitalizado o está ambulatorio y si es mayor o menor de 60 años los organismos aislados más frecuentes son gran negativos o gran positivos en el 85% de los casos la idea es que ocupemos antibióticos de un esquema antimicrobiano de amplio espectro que tenga actividad contra pseudomonia originosa como puede ser sefarosporina de tercera o cuarta generación ya en ambiente más hospitalario piperaciclinatazobactam o carbapenemico ya con una reevaluación dos o tres días posterior si es que el paciente persiste febril a los siete días se evalúa también un tratamiento antifúngico dejando como tercera opción la presencia de una infección viral ya y por último en las medidas de higiene y aislamiento destacaba el paper la necesidad de la hidratación de la piel que por supuesto está más sensible a infecciones de flora comensal como acabamos de ver hacer hincapié en el lavado de manos frecuente mantener las uñas limpias y cortas hacer un cambio de cepillo de diente ojalá cada dos meses la utilización y separación de utensilios de diarios personales y las mascotas que le va a hablar la angeles dentro de la otra arista de la mielosupresión que me tiene que ver con los leucocitos está la presencia de anemia la prevalencia de esta va a depender del tipo y de dosis del quimioterápico y del tipo de tumor es más frecuente por ejemplo en los linfomas en los cánceres de ovario de pulmón o genito urinario puede producir sintomatología muy diversa desde la astenia como habíamos visto taquicardia o disnea dependiendo del grado de severidad y de la velocidad con que se instale tiene muchas consecuencias en la calidad de vida afecta al tratamiento quimioterápico y es un factor independiente de sobrevida en el paciente como dijimos al principio el diagnóstico diferencial es con la astenia y el hipotiroidismo y los dos manejos que se plantean es la transfusión de glóbulos rojos que es maravilloso porque los síntomas desaparecen muy rápido sin embargo como no se está eliminando el factor causal vuelve a repetirse la animización por lo tanto no es el tratamiento de elección y la nitropoyetina que en los pacientes con cáncer existe una producción endógena que es insuficiente así que una vez que ya hemos descartado la existencia de otras causas de anemia por ejemplo la existencia de un sangrado oculto o de moles o deficiencia de hierro de vitamina B12 se puede utilizar los efectos adversos principales del uso de la nitropoyetina es la hipertensión la trombosis y la cefalia y por último la trombocitopenia que generalmente tiene síntomas leves a menos que las plaquetas disminuyan bajo 20.000 puede producir epistaxis petequias o hematoma que es necesario prevenir al paciente para que sepa por qué le están apareciendo manchitas en la piel y que sepa qué hacer para manejarse el que sangra el manejo principal es con transfusiones plaquetarias pero solamente cuando es una trombocitopenia muy severa como todas las otras cosas que hemos dicho muy importante las recomendaciones que le vayamos a dar como médicos y médicas de cabecera que van a estar durante todo el proceso con el paciente haciendo una educación e información constante primero es explicarles qué es lo que se produce en sus células con la quimioterapia que va a producir que tengan más riesgo de heridas o hematoma y de sangrar por lo tanto hacer que evite lo máximo posible el riesgo de golpearse tener precaución en el afeitado o en el rasurado también ocupar cepillos de cerra suave para evitar el sangramiento de las encías evitar por supuesto el estreñimiento para el sangrado de las hemorroides no ocupar enemas supositorios o laxantes que sean muy potentes por lo mismo aumentar la ingesta de líquidos si es que se están ocupando antiinflamatorios para el manejo de algún tipo de dolor ocupar protectores gástricos de forma anticipada y el reemplazo del paracetamol por los antiplatetarios como la aspirina encontramos un paper que hacía referencia a las vivencias de varias mujeres en quimioterapia en Brasil que como conclusión del paper salía esto que la necesidad de que los y las profesionales de salud ofreciéramos una orientación que sea más eficaz para brindar seguridad y comprensión sobre el tratamiento haciendo que las pacientes tengan menos miedo y así puedan adherir mejor a las indicaciones que ojalá lográramos apreciar las experiencias de vida de cada persona por parte del equipo que los atiende con el fin de respetar las diferentes creencias y prácticas sobre las manifestaciones y percepciones informadas por los pacientes sobre la enfermedad frente a estos aspectos la importancia de conocer las estrategias utilizadas por las personas en el cáncer en el curso de enfermarse ya que de esta manera se puede dirigir con mayor efectividad la mirada y las formas de cuidar es decir las comodiciones de las personas son al igual que los tratamientos y los abordajes muy diversas y es importante tenerlas siempre presentes para poder hacer un acompañamiento más efectivo Bueno pasamos ahora a otro tipo de inmunodeficiencia secundaria que tiene que ver con la diabetes mellitus existe una relación bidireccional entre la diabetes y las infecciones como sabemos la presencia de diabetes puede predisponer a la presencia de infecciones comunes o también alguna más severa y más características solamente de la diabetes pero a la vez estas pueden descompensar la diabetes y producir daños que son como ya sabemos microvasculares dentro de los mecanismos moleculares o celulares que estaban implicados principalmente es la disminución del complemento C4 que está relacionado por la alteración de los polimorfos nucleares reducción de la respuesta de la citoquina y alteración de la fagocitosis es decir muy poca respuesta frente a algún agresor externo también la disminución de la respuesta inflamatoria por las interleuquinas y los polimorfos nucleares se veían solamente afectados directamente cuando estábamos en presencia de hiperglicemias muy severas es decir generalmente con neumoglobinas glicosiladas guardando valores iguales o superiores a 8 dentro de las infecciones más frecuentes hicimos como un resumen de las vías urinarias los pacientes con diabetes pueden tener un riesgo 4 o 5 veces mayor a presentar pielonefritis agudas con mayor riesgo de que sea una afectación bilateral y que tengan complicaciones ya complicaciones tales como absceso renal o pielonefritis agudas en fisematosa que se van a van a tener presentaciones que no que pueden pueden verse solamente por ejemplo con imágenes cuando vemos presencia de gas en el TAC o en la radiografía o cuando la respuesta clínica frente al tratamiento antibiótico no es el esperado y permanece en febril 5 o 6 días después ya la neuropatía autonómica presente en los diabéticos va a ser que se produce un retardo en el vacío vesical lo que también se ha visto que está relacionado con la mayor incidencia de infecciones urinarias bajas luego en la piel y los tejidos blandos como sabemos la celulitis o la ericipela es muy frecuente sobre todo en pacientes jóvenes diabéticos la presencia de abscesos perianales puede ser o la de foliculitis y por supuesto el pie diabético que tiene un contexto también mucho más amplio que solamente la diabetes sino que también el desarrollo de neuropatía diabética de falta de llegada de sangre a las extremidades y las deformidades por lo que dentro de la información que encontramos recalcaba la importancia de ocupar un calzado terapéutico de manera muy precoz y de que existe una educación continua se ha visto que intervenciones una o dos veces con respecto al piramético no son efectivas así que tiene que haber un refuerzo a través del tiempo de los cuidados que son necesarios para evitar que los pies se ulceren o que generen amputaciones dentro de las infecciones respiratorias a saber es muy frecuente la co-infección de tuberculosis en pacientes diabéticos y que pueden presentar multiresistencia en interacciones de la rifampicina principalmente con los antidiabéticos orales los pacientes en época invernal tienen seis veces más complicaciones respiratorias y son cuadros respiratorios que se producen principalmente por estreptococoneumonia de influenza recalcaban que los pacientes que tienen concomitantemente diabetes y TBC es muy importante a través del tratamiento ir evaluando la función renal y que existe una enteropatía diabética que puede producir una menor absorción de los medicamentos de diabetes y por último la patología oral es cuatro veces más frecuente que los pacientes diabéticos tengan periodontitis y cuando se produce este cuadro por supuesto que se produce descompensación de la diabetes que a la vez produce preglicemia y se va generando un celibicioso de infección y descompensación la idea es que la profilaje mental sea cada tres meses que yo creo que menos de lo que se produce en APS y acá les puse una tablita con los criterios de derivación en personas que están presentando un cuadro infeccioso cuando son diabéticos que es principalmente hiperglicemia mantenida o que nos haga sospechar como cetonemia asociado a una imposibilidad de mantener un tratamiento oral ambulatorio o a presencia de síntomas sépticos y ahora pasando un poco al último gran grupo que quisimos incluir dentro de las inmunosupresiones secundarias tenemos a los pacientes trasplantados de órgano sólido y acá tenemos un poco un cuadro que en los últimos años se ha visto un aumento gradual en las personas que son trasplantadas entonces se han empezado a ver más pacientes con este antecedente y muchos de ellos ya están comenzando a llegar atención primaria como cualquier otro en el fondo y es importante saber algunas directrices en relación a los trasplantes porque la terapia inmunosupresora es responsable del 50% de las muertes relacionadas con los trasplantes entonces al final no es como estoy enfermo me voy a trasplantar me opero y me voy para mi casa feliz sino que hay una serie de cuidados y riesgos que tienen estos pacientes después de la cirugía en el fondo este es un camino que es muy largo que el trasplante en sí es la punta del iceberg por decir es importante recalcar entonces que posterior al trasplante los pacientes requieren altas dosis de tres o más fármacos que son inmunosupresores para un poco seguir los cuidados del mismo y evitar las complicaciones entonces es importante igual recalcar que debido a esto existe una polifarmacia importante en estos pacientes y existen también muchas interacciones con los fármacos debido a la cantidad de drogas que deben usar como terapia post-trasplante en nuestro país la tasa de donantes en general es bastante baja y dentro de los tipos de trasplante más frecuentes encontramos en primer lugar el de riñón luego hígado y después corazón bueno acá tenemos la tasa de 10,4 por millón de habitantes y en el 2019 se registraron 533 trasplantes de donante cada vez que es la cifra más alta que hemos tenido un poco por todas las campañas que se han hecho para que las personas sean donantes entonces también junto con lo anterior vamos a ir viendo ojalá o se supone cada vez más trasplantes en nuestra población y el objetivo de toda esta inmunosupresión posterior es prevenir el rechazo del órgano y evitar algunos efectos indeseados como las infecciones la malignidad y la toxicidad social entonces acá solamente como para tener una idea general porque nosotros en el fondo no vamos a indicar este tipo de medicamentos pero si tenemos que conocer un poco acerca de ellos un poco de las etapas del tratamiento y muy importante todo lo que se desprende como efectos adversos de los entonces dentro de las etapas de tratamiento posterior a la cirugía de trasplante tenemos tres grandes periodos por así decirlo y el primero es la inducción que es la etapa inmediata después de la cirugía acá en algunos grupos de pacientes hay una etapa extra que es la inducción con anticuerpos esto no se da en todos los casos se estudia caso a caso según la raza de la persona y la inmunogenicidad con estudios especiales porque por ejemplo las razas afroamericanas tienen mucha más tasa de rechazo de los órganos ¿ya? en general las etapas no les podría decir una duración específica porque depende de muchos factores cuánto tiempo va a ir durando cada una pero son varios meses por ejemplo la inducción es más o menos seis meses de esta etapa después pasamos a la siguiente que es el mantenimiento en la que las dosis de medicamentos se tienden a bajar un poco y es una etapa un poco más de estabilidad por así decirlo en la que se trata de dejar al paciente con una dosis más o menos fija y la tercera siempre son los tratamientos de los posibles rechazos al órgano que pudieran presentar los pacientes entonces al final en total son hasta años incluso de tratamiento con inmunosupresores en mayor o menor médica y acá les quisimos mostrar un poco las familias de medicamentos que se usan para reducir el rechazo del órgano que se trasplantó y tenemos los inhibidores de la calcineurina acá está la ciclosporina y el tacrolimus los inhibidores emetor acá el cirrolimus inhibidores de la síntesis de purina como la satioprina o el metotrexato también se ocupan algunos anticuerpos monoclonales y policlonales y de nuevo acá los corticoides que son usados en todas las etapas del tratamiento en distintas dosis obviamente y teniendo en cuenta siempre intentar descalar lo antes posible por todos los efectos que ya conocemos entonces tenemos esta tablita y en realidad la quería mostrar un poco para que vean todos los efectos que generan la mezcla de estos medicamentos porque según estos efectos al final son todos los cuidados extra un poco que hay que tener en este tipo de pacientes ya entonces más que saber qué medicamento tiene mayor efecto me gustaría que los viéramos un poco para conocer estos efectos adversos entonces podemos encontrar acá las potencias inmunosupresoras que van variando pero en general la ciclosporina o tacrolimus que son de los más usados tienen una gran potencia inmunosupresora se puede generar nefrotoxicidad neurotoxicidad irsutismo en algunos casos también reacciones en la piel como RACH muchos de estos medicamentos son diabetogenesis pueden generar también diarrea hepatotoxicidad o supresión medular ya entonces teniendo en cuenta todos estos efectos que generan toda esta terapia encontramos esta bibliografía un poco que habla de los otros cuidados que hay que tener en los pacientes porque todos estos medicamentos generan otra serie de complicaciones a las que nosotros también tenemos que estar súper atentos entonces las principales causas de morbid mortalidad independiente de los síntomas de rechazo del órgano son la falla renal y la enfermedad cardiovascular con sus distintas complicaciones como la diabetes hipertensión dislipidemia y obesidad entonces acá se dan algunas lectrices un poco de las metas de los tratamientos y cuándo buscar estas posibles complicaciones entonces de la hipertensión los expertos en trasplantes recomendaban que este tipo de pacientes tuvieran una presión menor a 130-80 en general en los papers no recomendaban un antihipertensivo de entrada o sobre otro en el fondo pero hacían algunos alcances sobre algunas familias que por ejemplo los bloqueadores de calcio reducen la nefrotoxicidad causada por la terapia inmunosupresora y genera un efecto vasoconstrictor con los inhibidores de la calcineurina entonces en algunos pacientes podría ir reduciendo el riesgo de pérdida de injerto y de los YECA o ARA2 los pacientes que son trasplantados renal si es que existe proteínuria son la primera línea de tratamiento después en el riesgo de dislipidemia que también está aumentado se describe el uso de estatinas como seguro son el medicamento de elección y la meta acá es un LDL menor a 100 y en los pacientes que son trasplantados de corazón y riñón se usan como terapia universal pero en general las dosis se deben ir titulando en general es la mitad de la dosis en relación al resto de la población por las interacciones de fármacos que pudiesen haber y acá otras directrices en relación a la enfermedad renal crónica que como vimos en general todos los trasplantados tienen un mayor riesgo de enfermedad renal excepto obviamente los trasplantes renal y acá las recomendaciones de prevención se describen igual que en el resto de la población y enseguida vamos a ver una tablita de resumen donde se piden qué tipo de examen en algunos casos también se tiene ojo porque cuando hay un descenso muy rápido de la función renal se van bajando las dosis de inmunosupresores para un poco evitar la enfermedad renal crónica en relación a la diabetes y obesidad acá las metas son las mismas que para el resto una hemoglobina glucosilada menor a 7 los pacientes al comienzo del tratamiento como las dosis son las más altas están con el mayor riesgo del desarrollo de la diabetes al final y se habla que al ir bajando las dosis muchas veces el control de las diabetes mejora bastante y en relación a la obesidad se ha visto que aumenta bastante después de los trasplantes entre un 20 y un 30% de los receptores de hígado y riñón desarrollaron obesidad sin ser lo previo al trasplante y acá se ha hablado un poco como dato extra que en los pacientes con obesidad y que han sido trasplantados no es una contraindicación como tajante o propiamente tal el haber sido trasplantado obviamente estos pacientes son de un riesgo mucho mayor pero evaluando caso a caso se podría realizar y en relación a la enfermedad ósea la osteopenia y la osteoporosis también son bastante frecuentes de ver en los pacientes trasplantados por una serie de factores que se implican en su origen y acá dentro de la evidencia se decía que no había una como era inconsistente en realidad en usar fármacos para reducir el uso de fractura en estos pacientes sin embargo aún así se describe el uso de bifofonatos en los trasplantes de riñón y corazón durante el primer año para prevenir la pérdida de la masoxia entonces acá les pusimos esta tablita un poco con el resumen de todo lo anterior cómo prevenir la enfermedad renal en forma anual ir midiendo la función del riñón y siempre estar pendiente al ajuste renal de la terapia en caso de la diabetes ir buscándola al comienzo cada tres meses como vimos el riesgo aumentado y después en forma anual y siempre ponerle ojo al desarrollo de diabetes o a la descompensación cuando se aumentan las dosis de los inmunomoduladores acá en el tratamiento los hipoglicemiantes y la insulina son seguros de usar y en los trasplantes de riñón se sugiere el uso de aspirina en caso de que haya concomitancia con diabetes aquí tenemos las metas que ya las dije en relación a la dislipidemia también la búsqueda anual se sugiere y usar el 50% de la dosis en caso de la hipertensión se busca en cada control obviamente y siempre acá se habla de precaución con el uso de verapamilo o de intiazem por la interacción de fármacos y en caso de la osteopenia o la osteoporosis se describe el uso o la prescripción de un control de condensitometría ósea en forma anual si recibe terapia con corticoides si encontramos un resultado de osteopenia se repite cada dos años y si es normal repetirlo cada tres años y en caso de los trasplantes renales se pide toda la batería un poco hormonal también para ir controlando las posibles descompensaciones acá entonces también se describe el uso de los bifofonatos y las metas de tratamiento con la vitamina D mayor a 30 otras consideraciones en relación al trasplante de órganos es como ocurre actualmente y como ha aumentado la oferta un poco de los trasplantes hay gente más joven que está siendo trasplantada entonces nos encontramos con otras complicaciones por ejemplo de la salud reproductiva en estos casos y se ha visto que existe una infertilidad asociada a los trasplantes en el hombre y también otras como difunción eréctil muchas de estas tratables y también se puede lograr un poco la paternidad con algún tipo de tratamiento en la mujer también se describe que lo ideal es esperar por lo menos dos años después del trasplante para iniciar la búsqueda del embarazo porque los primeros dos años existe mucho más riesgo para el feto y riesgo de rechazo del órgano y acá es importante dejarle claro a las mujeres por ejemplo si desean embarazo siempre debe hacerse antes de empezar con la búsqueda una evaluación de la función del injerto un ajuste en las terapias y ojalá que ya esté con unas dosis más estables de tratamiento que no haya habido un rechazo al órgano durante los dos años previos no tener infecciones agudas y que todas las comorbilidades estén bien controladas y a pesar de todo esto en las mujeres post trasplante que se embarazan existe un mayor riesgo de aborto también se ve mayor hipertensión o preeclampsia durante el embarazo diabetes gestacional y parto prematuro también se habla que no hay una recomendación base de cesárea en estos pacientes pero si en los datos que hay se ha visto que se realizan más cesáreas pero no es una indicación tajante y en relación a la lactancia se describe que es segura siempre se promueve la lactancia en los hijos de las mujeres que han recibido un trasplante porque siempre se ha visto que el beneficio es mucho mayor que los riesgos pero en algunos centros se sugiere también el monitoreo con niveles de drogas en el recién nacido las primeras semanas para ir viendo cómo le va afectando pero no hay contraindicación en la lactancia y acá también se describe el screening de cáncer en trasplante porque el riesgo de cáncer es mucho mayor en estos pacientes dentro de los cánceres más comunes existe dos veces más riesgo en comparación a la población general en el cáncer de mama entonces se sugiere mamografía anual desde los 45 años en mujeres trasplantadas en relación al cáncer de colon acá un poco se dejaba la elección del centro pero desde los 45 años el examen visual o la colonoscopía en relación a próstata se sugería también el uso del antígeno prostático más tacto rectal desde los 50 años acá bueno ya hemos tenido discusiones en relación a esto pero debido al riesgo aumentado de estos pacientes se sugerían estas medidas en relación al cáncer cervicuterino en mujeres también se hacía la recomendación de que el PAPS se empiece a realizar desde los 21 años y desde los 30 asociar el examen del virus papiloma y lo que sí no había una recomendación más clara pero sí decían que evaluando caso a caso según los pacientes de mayor riesgo hacer un screening más frecuente buscando esta patología después en relación al sarcoma de Kaposi linfoma y cáncer no melanoma todos los cáncer que están asociados a infecciones virales tienen 20 veces perdón más riesgo en este tipo de pacientes y la supervivencia al cáncer secundario es bastante baja es menos del 10% a 5 años en estos pacientes y bueno la última parte de cáncer que se describía era en relación a la parte dermatológica el cáncer de piel no melanoma es el más común de ver en este tipo de pacientes también se describe que otros cáncer como el de células escamosas se presentan en edades menores son más agresivos y se ven mayores tasas de metástasis el melanoma también es más frecuente y acá se sugiere una revisión anual por parte de dermatólogo entonces estos pacientes a todos en el fondo se les debería hacer una interconsulta de dermatología para que los examinaran todos los años y de hecho para los que han pasado por dermato en el barro lúco lo hacen había una cuando uno pasaba llegaban varios pacientes consultando que eran trasplantados la mayoría renal y efectivamente tenían mucha más cantidad de lesiones precancerosas y cáncer que se trataban en forma mucho más agresiva entonces por eso es importante la revisión por un ojo entrenado en reconocer estas lesiones y ahora les voy a hablar de dos cositas un poco comunes a todos los inmunocomprometidos una de ellas son las vacunas en general y en forma extraña un poco en este grupo de pacientes hay un menor grado de vacunación en relación al resto de la población se piensa un poco que hay una menor conciencia sobre la prevención de las enfermedades y lo otro que se describe también es que a veces se les pasan por así decirlo las vacunas cuando tienen cuidados por multiprofesionales especialistas y no hay nadie como que se haga cargo al final de unir todos estos cuidados y a veces por esa razón no se vacunan en general las infecciones en las inmunodeficiencias cualquiera sea resultan en una excesiva morbi-mortalidad y en algunos casos puede prevenirse y también se describe que la terapia antimicrobiana puede ser menos efectiva en estos pacientes entonces por eso es importante tocar este tema y como norma general las vacunas inactivadas no plantean problemas de tolerancia y seguridad para los pacientes inmunocomprometidos y las vacunas vivas atenuadas inicialmente estarían contraindicadas ya ahora vamos a ver un poco algunos casos para ver cómo se aplica esto pero esta es la norma general y siempre también tener presente que en estos pacientes puede haber una menor respuesta inmunogénica a las vacunas entonces a veces es necesario que se inyecten dosis más altas o más refuerzos y siempre a la hora de indicar una vacuna hay que hacerse dos preguntas ¿podría dañar al paciente cuando estoy administrándola o podrá el paciente realizar una respuesta suficiente a la vacuna que justifique su uso? Entonces acá quisimos ponerles un poco en el caso de las inmunodeficiencias primarias a pesar de que son muy poco frecuentes no las vemos mucho nosotros pero también es importante tener una noción de esto en las inmunodeficiencias primarias combinadas más severas ahí ya de entrada todas las vacunas vías atenuadas contraindicadas no se pueden usar en caso que sean y acá se bueno se incluyen algunos síndromes que vimos al comienzo entonces para esos casos contraindicadas cuando existe una inmunodeficiencia más leve ahí también ahí se va viendo un poco en el caso a caso ahí no estarían tan de entrada contraindicadas las vacunas vivas las vacunas inactivas como ya dije antes se pueden usar en estos pacientes y acá lo más importante un poco en el caso de las vacunas es que como vimos antes algunos de los pacientes con inmunodeficiencias primarias tienen tratamientos constantes con inmunoglobulina entonces este tratamiento le otorga protección parcial ante algunas enfermedades porque tienen componentes en común a algunas vacunas entonces no se le ponen todas las vacunas a estos pacientes y acá un poco la indicación de vacunas para este grupo la influenza la recomendación anual como el resto la neumocócica se pone a los pacientes que no reciban tratamiento con inmunoglobulina la meningocócica esa sí se sugiere ponerla la del virus papiloma también para todos los pacientes y la vacuna de varicela se decide un poco evaluarla caso a caso porque no existe tanta evidencia que avale el uso de esta última vacuna y en relación a las inmunodeficiencias secundarias cuando tenemos un paciente con cáncer como ya vimos antes en general los cáncer tipo hematológico son los que tienen más inmunocompromiso y acá como norma también no se le pueden indicar vacunas a los pacientes que están en una quimioterapia activa porque durante este periodo las vacunas no sirven no son efectivas y las vacunas vivas son mucho más riesgosas en producir la enfermedad entonces acá un poco las condiciones que se deben tener tratar siempre de elegir la forma inactiva en relación a la forma viva si es que existe y tratar de adecuar un poco las vacunas en relación al periodo en el que voy a tener la quimioterapia lo ideal es indicar todas las vacunas antes de iniciar la quimioterapia si es que se pudiera dos semanas antes las vacunas inactivas y cuatro semanas antes las vacunas vivas y lo otro que se hace sobre todo en los niños cuando obviamente se puede se adelantan las vacunas no se sigue como el programa tal cual del PNEI sino que se adelanta y la otra opción es posterior a la quimioterapia perdón y acá se deben esperar ya algunos meses por lo menos tres para las vacunas inactivas y también para las vivas pero también hay que ver los tratamientos que se sigan teniendo en relación al cáncer en algunos casos se debe esperar incluso medio año en relación al VIH después vamos a ver obviamente en detalle toda la patología pero sobre las vacunas la mejor respuesta se da siempre cuando uno está diagnosticando la enfermedad al comienzo las vacunas inactivas son seguras y las vivas se pueden utilizar solamente cuando existe un número ese de cuatro mayor a doscientos o mayor al 15% en los niños y estas son las vacunas que se sugiere también poner en los pacientes con VIH en donde tenemos la neumococo la 13 valente más el polisacario 23 la hepatitis A la B y la del meningococo en relación a la vacuna hexavalente se ha visto en estos pacientes que tienen una menor inmunidad a la difteria al hemófilus y al tétano entonces se sugiere la repetición de dosis cada 10 años la influenza anual no hay ningún problema y la vacuna del virus papiloma en estos pacientes se sugiere ponerla incluso en edades mayores a los 26 años porque tienen un riesgo mucho más aumentado de tener infecciones o patologías secundarias al virus papiloma y en relación a los trasplantes acá igual la vacuna depende mucho del tipo de trasplante qué terapias inmunosupresoras está teniendo las comorbilidades y si ha existido rechazo en el injerto o no pero también en el fondo lo separa en relación a la cirugía en sí antes del trasplante también obviamente se trata de vacunar en forma precoz a estos pacientes no cuando está a punto ya de hacer la cirugía y también tener presente que cuando ya está mucho más avanzada la enfermedad la respuesta puede estar disminuida en relación a las vacunas y se sugiere entonces como fecha vacunar por lo menos cuatro semanas antes de realizar el trasplante en estos pacientes se sugiere también la indicación de la neumococco conjugada más el polisacario la hepatitis A y B también la vacuna del virus papiloma y acá también se sugiere la vacuna varicela zoster pero en los mayores de 50 años la vacuna de la varicela solamente si es pretrasplante post-trasplante no se sugiere su uso y según las circunstancias que tenga el paciente también se puede optar por la indicación de las vacunas posterior a la cirugía y acá hay que esperar más o menos entre 3 a 12 meses pero es por lo menos medio año cuando ya se estabiliza un poco la dosis de los inmunosupresores que se indican las vacunas la única excepción que se describía un poco era la de la influenza porque si justo cae el paciente en la época donde está el pic de influenza en ese año se puede adelantar aunque haya pasado menos tiempo posterior al trasplante y acá las vacunas vivas están contraindicadas y en caso de que se genere un rechazo al órgano también se aplaza toda la indicación de las vacunas para finalizar esto en relación a los familiares de personas con inmunosupresión siempre hay que ir evaluando un poco la indicación de las vacunas en este grupo viendo o sopesando los riesgos reales de enfermar versus los efectos adversos asociados a las vacunas pero se le indican a los familiares todas las vacunas inactivas del PNI y algunas extras como es la tres vírica la del rotavirus y la varicela en caso de viajes también se sugiere usar la vacuna de la fiebre amarilla y la fiebre tifoidea acá bueno se describía un poco la de la polio oral que como ya sabemos no se ocupa en Chile pero también queríamos recordar que esta vacuna no puede ser usada en familiares o hijos por ejemplo de personas inmunosuprimidas y en caso de los pacientes por ejemplo si hay un familiar que necesita ponerse la vacuna varicela zoster y desarrolla algún tipo de lesiones en la piel esa persona debe estar no debe estar en el fondo en contacto con el inmunosuprimido por el riesgo de el contagio y ahora lo otro la otra un poco arista en común a todas las patologías que hemos revisado hasta ahora es el tema de las mascotas en general en nuestro país está la cultura de las mascotas hay una gran cantidad de la población que convive con ellas y también se describe un beneficio en varias áreas en relación a la compañía que nos dan estos animales sin embargo se deben tener una serie de cuidados en las personas inmunocomprometidas porque no hay una contraindicación de tener mascotas en estos grupos en general la zoonosis que transmiten los animales se pueden contagiar o transmitir a través de distintas vías como son las mordeduras los arañazos el contacto físico o las deposiciones entonces es importante tener un cuidado especial y completo de los animales y del hábitat con ellos este paper era de la revista chilena infectología y acá se incluyeron unos estudios que se han hecho en Chile sobre la tenencia de mascotas en personas inmunocomprometidas y se ha visto que hasta un 58% de los hogares tiene una mascota sin embargo un gran porcentaje de estas personas no cuida bien a sus mascotas no tiene todos los cuidados que se deben tener para evitar las complicaciones que vamos a ver ahora entonces también hay descritos por ejemplo conductas de riesgo en los niños que generan más agresividad en los animales por ejemplo y falta de adherencia a los controles veterinarios para las mascotas acá al lado están nuestras dos mascotas para que las conozcan la cala de la cata y la sofi que es mía y acá entonces hay una tabla muy grande con todos los microorganismos y según el animal que los puede portar y es bueno es muy grande sin embargo acá solamente quise destacar los más los más comunes ya acá entonces tenemos la Bartonella Genselae y otras que están en gatos y perros importante porque se transmite por la mordedura de los rasguños la Brusela en contacto con las secciones genitales también quisimos destacar la malacesia que es un hongo presente en los perros y se transmite por contacto directo dentro de los parásitos los más importantes el Cryptosporium y la Yardia este está presente en perros y gatos y se transmite por las deposiciones y el Doxoplasma gondii en los gatos muy importante por el antecedente de ingestión de carne cruda entonces acá un poco para resumir los cuidados especiales que hay que tener con las mascotas está esta tablita donde se ven los cuidados del perro y del gato sabemos que existen otras mascotas pero como estas dos son las más frecuentes dentro de las mascotas elegidas por las personas pusimos estas dos en la otra tablita salen eso sí cuando hay aves conejos u otros entonces un poco para la elección de la mascota bueno acá describía una raza no agresiva pero y nombraban razas específicas que no se podían tener como los Rottweiler los Akita entre otras pero en el fondo más allá de la raza hay que evaluar un poco el temperamento y la docilidad del animal en sí porque hay perros que no son de ninguna raza y también pueden ser más agresivos que otros entonces la idea es elegir un perro que sea más bien tranquilo con un temperamento suave que conviva bien con una persona inmunocomprometida y también hay que tener mucho cuidado en encontrar animales en la calle o en criaderos o mascoterías que no tengan los cuidados que deben tener estos animales también porque genera más riesgo a los pacientes inmunocomprometidos para un poco prevenir las infecciones que pudiesen transmitir las mascotas es importante el control sanitario bucal porque en la cavidad oral hay una gran cantidad de microorganismos que son de fácil transmisión los controles veterinarios clínicos que deben ser por lo menos dos veces al año la desparasitación interna y externa y obviamente las mascotas deben tener todas las inmunizaciones requeridas para la especie y acá un poco para resumirles también la detección de los agentes en caso de episodios de diarrea tanto en gato como en perro es necesario estudiarlo con coprocultivo y coproparasitológico en los perros también es muy importante el tamizaje del conducto auditivo externo porque ahí existe la concomitancia de agentes micológicos que hay que ir pesquisando todo el tiempo y en los gatos la serología para virus de leucemia que también es frecuente sobre todo en los gatos como de origen abandonado o que se encuentran en la calle y siempre obviamente en caso de cualquier síntoma nos debe concurrir inmediatamente al veterinario y hacerle todos los estudios que se deban en relación a la alimentación solamente deben comer alimento comprado envasado o comida casera y súper importante en los gatos que no casen y evitar la ingesta de carne cruda y obviamente en todo lo relacionado al ambiente el control de los vectores el manejo de la basura y las últimas consideraciones que a la hora de adquirir una mascota los perros deben ser mayores de 6 meses y los gatos mayores de un año como ya les dije evitar las conductas que generen agresividad en la mascota como juegos muy bruscos sobre todo en los gatos los rascuños las mordidas evitar la exposición de la saliva ya sea con estas conductas más agresivas o con muestras de cariño de las mascotas y en caso de que se necesite un contacto con esto siempre se deben usar guantes el control de ectoparásitos pulgas y garrapatas siempre en primavera y verano y para todos los inmunosuprimidos evitar el contacto con diarrea o las deposiciones de las mascotas y a lo último en relación a esta primera parte de la presentación quisimos compartir una experiencia de pacientes con cáncer y que estaban en tratamiento con quimioterapia este es un estudio cualitativo que corresponde a un análisis narrativo sobre toda la experiencia en relación al cáncer y al tratamiento acá se habla un poco desde que se sospecha la patología hasta el presente y se hizo a través de entrevistas este es un estudio noruego que incluyó tres informantes con lo cual se saturó la muestra ellos tenían entre 47 y 79 años todos estaban en etapas paliativas pero no terminales y en tratamiento en quimioterapia y acá se habla un poco de la importancia de comunicarse con el paciente de hablar de estos nuevos dilemas que se le presentan en relación a la enfermedad como punto de inflexión en su vida un poco ver todo el tema de la quimioterapia cuando se indica cuando ya es hora de suspender y como también ir sopesando un poco la balanza entre dar la esperanza pero también abordando la realidad de estos pacientes y que ha habido en el último tiempo también un aumento del interés en las historias de cáncer para ir un poco más allá de únicamente el tratamiento y la sobrevida entonces acá les quisimos incluir algunos extractos de cómo es esta vivencia un poco que se incluían en este estudio y bueno acá el primero dice soy inmensamente feliz todos los días que aún puedo hacer cosas estoy muy bien en la vida estoy feliz que la medicina funcione para que mi vida sea más larga estoy muy agradecido por el tiempo que tengo este fue un hombre de 50 años acá después el segundo era una mujer donde el entrevistador le pregunta si ha hablado de la enfermedad con su hija ella responde sí y que su hija en ese momento le pregunta mamá vas a morir yo le dije sí por supuesto todos vamos a morir pero estamos tratando de evitarlo por ahora y acá el entrevistador un poco le fue preguntando para evaluar si es que hay una negación un poco de la realidad por parte de esta paciente y ella responde que no que es importante sacar las cosas de dentro no se puede ir por la vida guardándose todo la mujer de 52 años y el tercero que quisimos compartir era de la experiencia del tratamiento y dice quedo muy mal cuando voy a quimioterapia dos o tres días en los que no estoy bien y luego me recupero la semana siguiente todo de nuevo no hay alternativa sin el tratamiento es el camino equivocado es difícil pero lo acepté desde el comienzo sí así son las cosas no puedo hacer nada al respecto solo debo aceptar entonces acá había una serie de discursos algunos mucho más positivos que otros y acá un poco resumimos lo que se hablaban en estas distintas narraciones y una de las cosas en las que los pacientes concordaban al momento de contar su historia era en relación a la primera sospecha o cuando les dieron el diagnóstico siempre lo contrastaban con algún hecho muy positivo en su vida por ejemplo hablaban no sé por así decirlo estaba de vacaciones había tenido a mi guagua hace un par de años por ejemplo lo estaba pasando muy bien y de repente siento un bulto en una mama entonces contrastaban siempre la sospecha con un hecho muy positivo que había pasado en su vida en un tiempo reciente también la visión de la vida como un volcán que podía erupcionar en cualquier momento y esto se refería un poco a la incertidumbre con la que tenían que aprender a vivir un poco estos pacientes y de no saber en el fondo si el tratamiento iba a funcionar o no cuánto tiempo de vida tenían y describían un poco esto como bastante gráfico de vivir en un volcán que podía erupcionar lo otro que salió también del discurso de los pacientes fue que desde el diagnóstico se habían enfocado más en vivir el día a día y no tratar de extrapolar su vida a un futuro que ellos no iban a poder controlar no iban a saber qué venía más adelante entonces se enfocaban en el día a día y viendo la vida de esta forma creían que era mucho mejor su calidad de vida y describían tener una buena vida y muchos de los pacientes encontraban un significado dentro de la enfermedad a pesar de un poco la pérdida que sufrían con el cáncer la pérdida de su autonomía de hacer algunas actividades o de la visión del futuro y también con toda la carga que conlleva el tratamiento del cáncer lo otro que también hablaban es intentar tomar el control de su vida dentro de lo incontrolable es tratar de manejar las cosas que pudieran para sentirse mejor en relación a la misma enfermedad y para hacer esto muchos de ellos pedían la mayor cantidad de información de conocimiento en relación a la enfermedad a los tratamientos incluso al pronóstico para poder sentir más control muchos de ellos también llevaban diarios o cuadernos con absolutamente todas las fechas todo lo que se le hizo porque también los tranquilizaba los hacía sentir mejor y en relación al pronóstico obviamente se les decía que los pronósticos son estadísticas que no se le puede dar en base a eso una fecha a ningún paciente pero aún así sentían la necesidad de preguntarle y la otra como gran arista era en relación a contarle el diagnóstico el pronóstico a su familia o personas más cercanas y acá también la mayoría de los pacientes habló de que sí les contaban obviamente a su entorno más cercano pero que no era ni una conversación muy profunda ni algo que saliera a cada rato a colación a ellos no les gustaba mucho hablar de eso pero obviamente contaban las generalidades de la patología y lo otro que se destacó bastante fue la confianza en los doctores y mantener la continuidad con un solo médico que lo acompañara un poco en todo el camino del cáncer y su tratamiento eso ya ahora queríamos hacer un break pero ver primero si hay dudas o comentarios muy bien me parece razonable algún comentario abierta a la palabra han estado más silenciosos hoy día el frío o se quedaron todos dormidos y dormían no es que es un tema complejo igual es complejo no es entretenido yo también me he entretenido pero ahora ni siquiera hay chat eso me tiene sorprendida han sido clarísimas las expositoras bien ¿algún comentario? no no ya entonces vayan a tirar las piernas tomarse un cafecito y ahí volvemos porque ahí los queremos más despiertos en VIH que no están desconocidas ya 10 minutos ¿está bien? o 15 10 minutos no 10 minutos 10 minutos perfecto ok ya ahí nos vemos y 2 4 6 y 2 y 2 1 2 2 1 2 4